No sé quién las inventó Una vertebra por verlas andar Después de hacer el amor hasta el tocador Y sin voltear, sin voltear, sin voltear Y si habitaron la luna, abrían la luz Como me arrepiento de aquel día en un instante Tu cariño de las manos se me fue Como retrocedo aquel desastre inevitable Con que borro las escenas de ese ayer No tengo salida Hasta el sol del mediodía se me esconde Porque no te puedo ver Es inevitable que te lloren todas partes Te hiciste indispensable aquí en mi ser Fue un deseo que devuelva Ha nacido unas ganas de enamorarme Ha nacido el milagro que un día pedí Un desfile de hormigas va por mi sangre Y siento puro amor dentro de mí Hoy la vida me ha dicho que nunca es tarde Hoy la tarde al caer me habló de ti Y me dijo al oído no sea Esta vida me enseñó a no doblegar El corazón Mi destino yo llevaba de las riendas Tuve fuerzas cuando el sol se me escondió Y sola yo Defendía bien lo mío de quien sea De pronto llegas tú Llevando mi mundo a otra latitud Entrégame tu luz Y hazme tu dueña Dueña de tu amor Dueña de tu amor